¿Cómo están? Saluda Israel Romero Salinas. El día de hoy estoy aquí por tres motivos. Estas tres razones son las siguientes. Para decirte que yo soy el ángel Israel. Que fui creado por Dios, por Jesucristo. Para empezar a luchar y combatir en el nuevo orden mundial contra los Illuminati y la élite oscura. Ese es uno de los motivos. Porque el coronavirus es el principio del fin del mundo. La pandemia va a ser muy fuerte. Los infectados van a llegar a tal punto que las fuerzas militares van a salir a la calle y van a exterminar a las personas por la infección que va a haber. Se vienen plagas. Así lo dice la Biblia y es muy claro. El Señor Jesucristo me ha enviado el día de hoy para mandarte mensajes. Para mandarte varios mensajes. Uno ya te lo dije y el otro es el siguiente. El siguiente mensaje es que hace aproximadamente dos días en el cerro de Los Ángeles, California, en el desierto de Los Ángeles, California, se estrelló un platillo volador extraterrestre y un hombre, un sujeto ordinario, se encontró en el aparato, intentó entrar ahí, intentó acceder. No supo cómo, sin embargo, casi logra despegar el objeto volador no identificado. Pero en ese momento llegó tanto la policía como los militares de Estados Unidos, lo esposaron y se lo llevaron en un vuelo secreto de la Agencia Central de Inteligencia. Este individuo fue interrogado, pero aquí lo más impresionante es que uno podría pensar que el interrogador es un cacique o algo así, un señor de la guerra. No, quien interrogó a este individuo fue ni más ni menos que el Papa Francisco. Y es por eso que hoy Dios está muy interesado en que yo, por medio de mi voz, revele esta información para la humanidad. Porque el Papa Francisco interrogó a este individuo, pues eso se debe a que el Papa Francisco le preguntó que qué era lo que había visto previamente al estrellamiento de este ovni. Y lo que dijo el individuo fue verdaderamente impresionante. Dijo que vio a todo un grupo de naves, como una docena de naves extraterrestres, volando sobre la ciudad. El individuo fue interrogado y para no ser maltratado físicamente, le reveló al Papa Francisco que estos son los ángeles de Dios, que son el ejército del Jesucristo, al cual Azrael Romero Salinas se va a unir para combatir en el nuevo orden mundial. Viene toda una flota de naves espaciales extraterrestres para destruir a los Illuminati y a todos los ejércitos del mundo. Para restablecer al mundo y salvarnos del nuevo orden mundial. Para acabar con la pobreza, para acabar con el hambre, para acabar con los rituales satánicos, para acabar con las guerras que destruyeron a millones de personas en el mundo. Para acabar con las injusticias. Viene el Señor Jesucristo para darle juicio al pueblo. Yo ya estoy muy feliz porque todos los pecadores van a pagar, tanto los grandes ricos de la élite oscura, como los pecadores inmorares. Todos ellos van a pagar por sus pecados. Yo ya estoy aquí para unirme al ejército y luchar contra el nuevo orden mundial. En nuestra organización vamos a tener un grupo de naves espaciales extraordinarias con la más alta tecnología para luchar contra todos los ejércitos del mundo. A mí Jesucristo me reveló que yo iba a ser el capitán el que iba a comandar una gran flota de ovnis. Y que con ella íbamos a destruir al nuevo orden mundial. Me dijo que él me creó a mí exclusivamente para salvar al mundo y para convertirme en el magnate del universo y empezar a combatir la injusticia allá en todo lugar donde la haya. Esa es la segunda razón por la cual Jesucristo me envió aquí el día de hoy para decirte esto. Y la tercera razón es muy simple, es que te arrepientas. Te arrepientas porque tú durante toda tu vida has seguido a un sistema corrupto, a un sistema destructivo que te ha dominado mentalmente. Y que para eso tienes que dejar atrás todas las tecnologías, todo lo que te ha impuesto el sistema. Y tienes que acercarte a Dios por medio de sus ángeles que ya estamos aquí en la tierra para destruir a los tiranos que gobiernan este mundo. Muy pronto la élite oscura va a caer. Estamos en tiempos finales y no faltará mucho porque en los próximos siete años se viene el apocalipsis, se viene el reinado del anticristo, se viene la etapa del colapso financiero en el que ya estamos en proceso tras este coronavirus, tras esta pandemia. Y el anticristo se presentará como el gran salvador de la humanidad y hará que las personas se pongan el chip 666 de la bestia para de esta manera venderle su alma al diablo, para de esta manera venderle su alma a Satanás sin que las personas lo sepan. Esa es la siguiente razón por la que estoy aquí, para decirte que no te dejes implantar el microchip, que te escondas lo más antes posible. Ya debes empezar a esconderte, esconderte lejos de la sociedad, lejos de la civilización, del nuevo orden mundial. Porque se nos aproximan siete años durísimos para la humanidad, siete años en los que todos los cristianos y todos los que hayan puesto su fe en Dios van a ser perseguidos. Así que tienen que refugiarse y escapar mientras nosotros luchamos contra el nuevo orden mundial para salvar sus vidas y que finalmente, al final, el mundo pueda ser restablecido. Jesucristo viene pronto para restablecer el mundo y crear uno nuevo, que florezca uno nuevo. Hasta pronto.